Fue uno de los más grandes reyes de Jerusalén, un modelo de virtud para miles de cruzados que vinieron a defender la tierra santa contra los musulmanes. Hoy regresamos para explorar la vida de Bauduino IV, también conocido como el rey leproso. Estamos en 1161 cuando Bauduino nace en Jerusalén, hijo de Amalarico y su primera esposa, Inés de Courtena. En ese momento, los francos están al mando del reino que ellos mismos fundaron en 1099 tras la primera cruzada y que perduraría hasta 1291. En 1163, Amalarico es coronado rey de Jerusalén y Bauduino está destinado a sucederlo. Está destinado a lograr grandes cosas y recibe una educación privilegiada digna de un príncipe. Guillermo de Tiro, cercano al rey Amalarico, es el encargado de la educación del niño. Un día, mientras observa a su pupilo jugar con sus compañeros, hace un descubrimiento terrible y trágico. Este juego infantil consiste en pellizcarse, hundir las uñas en los brazos de los oponentes para ver quién resiste mejor al dolor. Bauduino resulta ser el vencedor. Regresa triunfante ante su maestro, pero Guillermo de Tiro está afligido, afligido al notar la sangre que fluye a lo largo del brazo derecho de Bauduino, sin embargo, el niño no siente nada, ninguna dolor. No es normal, el príncipe está enfermo, ¿pero de qué? Guillermo, muy preocupado, llama a muchos médicos, el veredicto es claro, Bauduino padece lepra. Se intentan todos los remedios, pero en vano, la enfermedad es irreversible, y lo peor es que empeorará, pero nadie debe saber. Amalarico oculta la enfermedad de su hijo, temiendo un golpe de estado si sus enemigos llegaran a conocerla. Por esta razón, el rey se niega a enviar a Bauduino a los hermanos de la Orden de San Lázaro, una cofradía destinada a acoger y tratar a los peregrinos afectados por la lepra, así como a los caballeros y nobles afectados por la enfermedad, y funcionaba bastante bien, aunque la lepra no podía curarse, los cuidados proporcionados podían permitir a un enfermo vivir mucho más tiempo, sobre todo, en mejores condiciones. La lepra, gradualmente, priva al paciente de sus capacidades musculares y afecta directamente al sistema nervioso. Bauduino era consciente de ello, e iba a vivir un calvario y morir joven. Sin embargo, durante toda su vida, se esforzó por no quejarse nunca. Cuando contrajó la enfermedad, pidió ser tratado como los demás niños, deseando superar las mismas pruebas. Por supuesto, su padre hizo venir secretamente a los mejores médicos de la región, sabios árabes acostumbrados a tratar la lepra. Descubrieron que Bauduino ya no sentía nada en el brazo derecho. Así, adaptaron su entrenamiento militar para que el joven rey pudiera manejar la espada con el brazo izquierdo. Como miembro de la familia real, tuvo que aprender equitación con un solo brazo. Se elogia su habilidad para montar rápidamente a caballo, aunque su futuro era incierto y estaba destinado a sufrir grandes dolores. Bauduino creció aspirando a ser un hombre mejor para algún día suceder a su padre como rey de Jerusalén. Este momento llegó mucho más rápido de lo que imaginaba, ya que Amalarico y murió de disentería en 1174. Fue en ese momento cuando todos se enteraron de la enfermedad del futuro rey. A partir de entonces, como había predicho Amalarico, los altos dignatarios de Jerusalén buscaron adelantar al hijo del trono, intentando encontrarle un sustituto. El reino de Jerusalén permitía que las mujeres subieran al trono, pero las dos hermanas de Bauduino eran demasiado jóvenes. Buscaron fuera de la línea principal, pero ninguno de los primos de Bauduino fue considerado digno y capaz de gobernar. Después de reflexionar, finalmente permitieron que Bauduino fuera coronado rey de Jerusalén en la iglesia del Santo Sepulcro. Se convirtió así en Bauduino IV. Recordemos que en ese momento solo tiene 15 años y que la lepra le dificulta el manejo de un caballo. Pero el heredero de una gran línea de guerreros francos sabe que su legitimidad dependerá primero de su capacidad para liderar a los hombres y mostrarse valiente en el campo de batalla. Como todo buen caballero de su época, Bauduino tenía un sentido del honor y consideraba divina su misión de proteger la tierra santa. En su época, el reino de Jerusalén estaba amenazado por el creciente poder de los musulmanes, unificados por Noradino y luego por Sledinou. Este último no dejó de realizar incursiones en la región para ganar terreno. Bauduino IV fortaleció sus relaciones y contactó al conde de Flandes para atacar Egipto y sorprender a las poblaciones musulmanas. Sledinou, al enterarse de este ardit, reunió un ejército de 27,000 hombres y se dirigió hacia Jerusalén, dejándola casi indefensa. Los musulmanes atacaron primero la ciudad de Ascalón, una posición estratégica. Sledinou esperaba que Bauduino IV diera media vuelta para defender esa posición, donde lo vencería fácilmente, ya que tenía mucha más experiencia que el rey cristiano, además de estar debilitado por la enfermedad. Efectivamente, Bauduino regresó a Ascalón con sólo unos pocos miles de soldados. Llegaron a la ciudad antes que los musulmanes, pero quedaron atrapados dentro de la fortaleza por un destacamento del ejército musulmano. Convencido de que Bauduino IV no se atrevería a salir, Sledinou decidió seguir su camino, despreciando completamente al joven rey. Incluso permitió que sus tropas saquearan las diversas ciudades de la región, retrasando su objetivo de conquistar Jerusalén. Demasiado seguro de sí mismo, no contó con el coraje de Bauduino IV, quien decidió salir de Ascalón, convocar a todas las fuerzas cristianas de la región y dar un revés al desordenado ejército musulmán. Este último sufrió grandes pérdidas y los cruzados lograron recuperar todo el botín acumulado durante los saqueos. La derrota fue total para los musulmanes, y Sledinou huyó en un camello de carrera, llevándose consigo sólo la décima parte de su ejército. Bauduino IV regresó a Jerusalén como un vencedor. Todos reconocieron su valía y su legitimidad como rey quedó asegurada. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente. En pocos años, Bauduino se quedó casi ciego y le resultaba difícil moverse de manera autónoma. En esa época, se creía que la lepra era hereditaria, que se transmitía de padre a hijo. El rey leproso no podía esperar dar al trono herederos saludables, y por lo tanto, se negó a casarse. La cuestión de su sucesión se volvió urgente y debía resolverse, ya que Bauduino era consciente de la poca vida que le quedaba. Y aquí viene el caos, así que agárrense. ¿Recuerdan cuando les hablé de los altos dignatarios de Jerusalén buscando un candidato al trono después de la muerte de Amalarico y...? Bueno, uno de los nombres que sonaba con más insistencia era el de Guillermo de Montferrato, cuñado de Bauduino. Sibila, la esposa de Bauduino, tenía varios años de reinado y sin esperanza de descendencia. Bauduino IV pensó que sería conveniente hacer de su cuñado su sucesor. El problema es que Guillermo de Montferrato muere en 1177, afortunadamente tiene tiempo de embarazar a Sibila, quien dará a luz a un hijo. Veremos más adelante qué sucede con él. Por ahora, el rey decide volver a casar a su hermana y no cambiar sus planes. Quiere encontrar un cuñado digno y capaz de gobernar después de él. Se presentan varios candidatos, pero Sibila elige a un noble sin gran fortuna, Guido de Lusignen. Bauduino, algo dudoso de la fiabilidad del buen hombre, finalmente cede a las solicitudes de su madre y su hermana. Sibila se casa con Guido de Lusignen y este último recibe en esa ocasión el condado de Jafa y Ascalón. Su gobernabilidad es catastrófica, tanto desde el punto de vista económico como político. Atacando caravanas musulmanas, se gana la enemistad del rey y su círculo, cuya sabiduría había permitido la coexistencia de los diferentes pueblos de la región. Bauduino IV aparta a Guido de la sucesión y designa a su sobrino, fruto del primer matrimonio de Sibila, como el futuro rey de Jerusalén. De hecho, el rey leproso no pierde tiempo y corona al niño en vida. Bauduino V tiene solo 5 años y se convierte en el rey de Jerusalén para que aprenda rápidamente y esté listo para gobernar en su mayoría de edad. Se confía a Ramón de Trípoli. Todas estas intrigas despiertan la envidia de las dos hermanas del rey, Sibila, por supuesto, porque su esposo ha sido humillado y ella ha perdido toda influencia sobre su hijo, pero también Isabel, la más joven, que logra hacerse nombrar como sucesora legítima de Bauduino V. Bauduino IV, aún en el trono pero extremadamente débil, no puede intervenir en el conflicto entreguido de Lusignen e Isabel. Las tensiones se vuelven palpables y se manifiestan en los campos de batalla, dando lugar a una verdadera guerra civil en el reino. En este contexto, Bauduino IV fallece en 1185 a la edad de 24 años. Muere entristecido por las divisiones que persisten en su reino, pero con la esperanza de haber asegurado su sucesión. Desafortunadamente, el joven Bauduino V sucumbe a una enfermedad en 1186. Ramón de Trípoli, entonces regente, deja el lugar águido de Lusignen, quien se venga y se convierte en rey de Jerusalén. Este último no logrará restablecer la paz en la región, y Suledino aprovechará la oportunidad para recuperar Jerusalén. Bauduino IV dejará la imagen de un rey bueno y justo que ha traído la paz a su reino. Se esforzó por elegir un sucesor digno de su función y luchó toda su vida contra la enfermedad. Espero que les haya gustado el vídeo. No duden en compartir el vídeo, suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. Por mi parte, les digo hasta pronto y cuídense.